Namaste amigos, bienvenidos a nuestro canal La India con Sahil y yo soy su amigo Sahil de la India cada dios hindú tiene un vehículo o un animal particular en el que viaja en el video de hoy veremos a los famosos dioses hindúes y sus vehículos entonces comencemos, amigos dios shiva dios shiva monta el toro nandi que representa el poder bruto y poder ilimitado siguiente tenemos diosa saraswati el vehículo de la diosa saraswati es el elegente y hermoso pavo real el pavo real vehículo de la diosa saraswati representa la sabiduría, la gracia y la belleza siguiente tenemos diosa bardati, diosa durga o diosa khali su vehículo es un león cuando diosa durga mató al demonio rey magisa sur le ofrecieron un león blanco que es símbolo de la fuerza, valentía y la vida dios ganesha el portador de dios ganesha es un ratón representa velocidad y energía dios vishnu garura es vehículo de dios vishnu garura es una criatura ave en el hinduismo que tiene una mezcla de rasgos humanos y de aguila garura representa el nacimiento y el cielo dios brahma el dios de la creación viaja por todo el espacio exterior en su cisne cantando la sagrada escritura hindú los vedas el elegente cisne simboliza la inteligencia diosa lakshmi la diosa de la fortuna la riqueza y la prosperidad monta el viejo y sabio bujo blanco además de la sabiduría el pájaro también simboliza la paciencia y la inteligencia luego tenemos surreder el dios del sol surreder se monta en un carro dorado tirado por siete caballos blancos el siete es un número sagrado en la mitología hindú sí, número siete los siete caballos son representativos de los siete pecados mayores siete pecados mayores y significa como el dios sol triunfa triunfa sobre ellos sobre siete pecados mayores muchas gracias amigos por ver este vídeo espero que les guste un saludo y Gracias por ver el video